espérate no sé porque las chapis también quiere pero si velos si te quedan adelante como yo si no le quedan a cristina si no me quedan a mí no le quedan a chapis si déjale esto aquí a la cristina a las chapis pónselo ahí allá para que no venga mónica y lo que ella quiera esto si no le queda uno son iguales todos ok entonces a toma sí ahí va ojo los dos si, si, si ahí me vieron por el lodo dígame tenemos un cheque que queremos haría pero en dólares la persona esa saludos 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 y vinemos en el pues y pues llamamos a 100 dólares salen el nombre de la persona es de los otros pues tenemos la identificación y todo pero donde lo va a hacer ya? no, no al banco no, pues hay que tener en cuenta en dólares hay que tener en cuenta y apenas en los lados no, no, no salen 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 me da 500 dólares ay no dios mía no por nada no 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 usted sabe ya llega mi hermana ya si, ah que bueno es que van a van a no te va a hacer nada o марia no 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 a eh ese meet ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda, Héctor? Saluda, cabrón. De perdida de hola. ¿Está buena la ensalada? Claro. ¿Sí, güey? Toda como dijiste. Toda me... Ajá. Ahorita va a venir la hermana de Cristina, por si te quieres cortar el pelo y la barba. Es profesionista ella, gratis lo va a hacer. Quiere que le tome videos. ¿A ti, Héctor? ¿Tú? Ah, pero acá yo creo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Algo qué? Sí. Sí. Sí, tiene que recargar ahí. Ok. Entonces, volvemos a traves.